Girsu está, como pusimos en el Facebook, nos invitamos a venir, es el segundo encuentro que participamos y es muy importante porque encontramos en esta oportunidad a productores nuevos que están en contacto con nuestro proyecto Tu Residuo es mi Recurso, que están siendo acompañados por la Dirección de Residuos para conseguir materiales para poder elaborar sus productos. Así que, por ejemplo, Jorge que reutiliza vidrios, hoy es su primer día de participación y pudo vender, así que estamos muy contentos con la participación. Hay productores que utilizan, lo que más se utiliza es sachet de leche y muchas telas también. Hoy no están presentes en el intercambio, pero sí, hay productores, por ejemplo, las que participan en Tu Residuo es mi Recurso, que reutilizan telas y sachet para poder hacer, por ejemplo, bolsos y carteras y también Etergopol. Tenemos, por suerte, productoras en la localidad que reutilizan Etergopol, que es muy difícil de recuperar y lo reutilizan y hacen, elaboran productos artesanales de alta calidad para poder vender. Con los que vienen a visitar, bueno, en general son vecinos de la localidad y hemos encontrado turistas, por ejemplo, de Morón, de Buenos Aires. Y, bueno, nos acercamos, les contamos que se está separando en la localidad y les consultamos si sabían de este proceso de Girsu, si lo conocen, si están separando en su localidad y los invitamos a recorrer intercambios justos para que puedan conocer los productos que se hacen localmente, el trabajo que lleva y explicarles un poquito más de qué se trata esto de tener un desarrollo local, económico, social, respetando el cuidado del ambiente. Es una gran oportunidad para Girsu y para que la comunidad se pueda acercar y estar al tanto de los proyectos que estamos desarrollando. Les recordamos en esta oportunidad que sigue Tu Residuo es mi recurso, los esperamos en la dirección de Residuos Sólidos, en el ex hospital. Ahí tenemos un espacio donde recibimos ciertos materiales para productoras locales, así que pueden consultar en el Facebook y acercarse para donarlo. Esperamos que aquellos que están separando nos puedan acercar sus residuos limpios, recuerden que siempre tienen que estar limpios, es materia prima, si no estamos hablando de basura, y que lo puedan acercar para poder contribuir con la cadena de reutilización de Villa Langostura.